Para robarte una sonrisa y grabarla Sé que puede más fuerte, ¿eh? Para robarte una sonrisa y grabarla En mi corazón ¡Seguro que ha olvidado el corazón, pero... Creo que sí Es mejor dejar de muchas cosas así ¡Ve a la ciudad no suficiente! ¡Ve a la ciudad no suficiente! ¡Ya no quiero siempre más parte! ¡Si tú, eres algo tranquilo! ¡¿Eres algo que no es Depot en el 400? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!